Amiga, amiga mía No te sientas mal por lo que pasa Sabía que yo no tenía Posibilidad que me quisieras La culpa es de este corazón Que estúpido se enamoró Sabiendo que era solo para ti Tu amigo Amiga, amiga mía lo sé Y sé que te ama como nadie Y sufre tanto el alma mía Porque sé que nadie, nadie te amará Como yo te amo, no te amarán Como yo te quiero, no te querrán Como yo te llevo en mi pensamiento No te llevarán Como yo te amo, no te amarán Como yo te quiero, no te querrán Como yo te llevo dentro del alma Nadie te amarán Amiga, amiga mía Amiga, amiga mía Amiga, amiga mía, amiga mía No te sientas mal por lo que pasa Aunque sufre, aunque sufre tanto el alma mía Amiga, amiga mía, amiga mía Porque sé que nadie, nadie te amará Nadie te amará Como yo te amo, no te amarán Como yo te quiero, no te querrán Como yo te llevo en mi pensamiento Nadie te amará Como yo te amo, no te amarán Como yo te quiero, no te querrán Como yo te llevo dentro del alma Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Gracias por ver el video